¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Julia, espera. Que enamorarse no es tan fácil. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero. ¿Quieres vivir aquí? ¿Conmigo? No, 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 a ver, a ver. No es que quiera, lo necesito. Me botaron de la casa y he estado dando vueltas por ahí. Claro, y las pocilgas que tú frecuentas no son las nuevas lomas. Bueno, a ver. ¡Desgraciado! ¡Ahí está el traidor! ¡Maldito, hay que buscarlo! ¡Maldito! 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 ¡Maldito!